Cómo destrabar un ato sin romperlo, en lo posible. Esta es la manera en la que yo lo hago, no significa que sea la mejor, pero para mí es la más eficiente que encontré. Papel higiénico, pinza, pones el papel higiénico a fin de evitar que dañe el metal y colocas la pinza sin agarrar el pirex. Mucho cuidado en esta parte porque si presionas el pirex, lógicamente se va a romper. Un poquito de fuerza y ya sale solo. Un asco está mis resistencias.